Bienvenidos a la Curiosities de hoy, aquí les voy a contarles sobre celebridades y royalties. Muchos aclararon que Donald y Melania se divorciarían después de su tenure. El marido no ha sido visto juntos en publicidad desde el año pasado. Por lo tanto, Melania atendió el juego de baseball World Series, acompañado por Donald, y ellos se ven con gran espíritu y alegría de los rumores de divorcio. También, en los medios de comunicación, el clip ha dicho que Melania habría reaccionado negativamente con su marido. Pero analizando el video, ella tenía su género fijado en el público, y desde el movimiento de sus ojos, aparentemente vi algo que no le gustaba, quizás las cámaras. Y eso es cuando su expresión de alegría se convierte en descomforto. Melania ya ha visto que se reaccionó en una manera similar a los eventos de publicidad, especialmente cuando las cámaras son muy incisibles, ya que es conocido que la primera mujer no le gusta publicidad de publicidad. Bueno, Message nach gotta la pregunta contigo, y con atención ¿con alter VanderIP y sus twenties muertes no recibes en uruguá? La idea de ser similar tal vez a los templos principales,